Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie quien te iguale Eres la mejor de todos para describirte, las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacer Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas ¡Gracias! ¡Gracias! Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te encuentre Eres la mejor de todas Para describirte las palabras Una La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerte Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corran las olores Porque entiendes todo lo que viene a mí Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerte Eres algo más que el amor de mi vida Eres el sentido de mis alegrías Cuando estoy contigo no corran las horas Porque entiendes todo lo que me importa Eres en pocas palabras Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas Eres en pocas palabras